¡Uuuh! Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez y hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez y hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duele lo que es Con él te duele el corazón, y conmigo te duele lo que es Solo con un muestro, yo quiero agarrar Ese sufrimiento, grito a ti llorar A mí no me importa, que vives con el alma Porque sé que mueres